El cuerpo de un ciudadano se encontró en las orillas de una playa en el sector de Chontapunta. Al parecer las corrientes de las aguas del río le trajo hasta este sector. La Policía Nacional y el ECU 911 no receptaron ninguna denuncia de una persona desaparecida. Los borradores subieron la foto a las redes sociales a la espera de que algún familiar lo reconozca y reclame el cuerpo. El oxizo estuvo boca abajo con su piel rojiza y despellejada por los peces, por lo que se presume que estuvo en el río por varios días. Dinased y Fiscalía tomaron procedimiento y realizaron el levantamiento del cadáver para ser trasladado a la morgue de la ciudad para su necropsia de ley, además para sus investigaciones respectivas. De momento se desconoce la identidad del fallecido. Con edición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día.